Mitre y Esportivo Fernández igualaron 2 a 2, Esteban Ardiles a los 2 minutos, luego Agustín Anavia Dorado a los 7, marcaron los dos primeros goles del partido y para Mitre, para el equipo local hoy aquí en la cancha Unión Santiago, lo igualó Esportivo Fernández con los goles de Hugo Cortés de cabeza a los 11 y tremenda ejecución de un tiro libre de Raúl Letari sobre los 26. Emociones, goles, polémicas en un partido cambiante, donde creo que la igualdad termina siendo justa, allí va a ese centro que quiso tirar a Ardiles, un efecto que toma la pelota lo sorprende a Nelson Cura y abre la cuenta Mitre en este segundo tiempo con ese gol de Ardiles, otra falla en la saga central, aparece Agustín Anavia Dorado, se lo saca de encima al arquero Nelson Cura y define con calidad, sorpresivamente Mitre ya a los 7 minutos del segundo tiempo ganaba 2 a 0, aquí el pase de Néstor Gómez exquisito, aparece muy bien habilitado y para meter la cabeza justamente Hugo Cortés, descuenta para Esportivo Fernández y después este tiro libre de manera magistral ejecutado por Raúl Letari, la pelota que viaja al ángulo superior derecho de un arquero bravo que estaba muy recostado por la izquierda y de esta manera empata el partido Esportivo Fernández, que después en los últimos 25 minutos estuvo con dos hombres de más, pero no lo supo aprovechar el equipo visitante, que como se dio el partido, uno entiende de que el punto suma, pero también esos últimos 20 minutos y el dominio que tuvo en el primer tiempo lo dejan como con un sabor en tanto agridulce, de todas maneras, y Mitre fiel a eso de lucharla siempre, a no darse por vencido, un plantel juvenil que supo ser ciclotímico al comienzo, encontró la ventaja, no lo supo conservar, sufrió la adversidad del empate y de dos hombres de menos por las expulsiones tanto de Monge como de López, y sin embargo terminó empatando el encuentro, segundo empate consecutivo de Mitre, antes se había golado 2 a 2 frente a Vélez Sánchez Ramón como local. ¡Gracias!